Entre montañas imponentes, vastos valles y abundante vegetación, se encuentra el encantador cacerío de Sahualpampa. Un hermoso y remoto rincón, ubicado a 200 kilómetros de la ciudad de Cajamarca, en la provincia de Cotervo, lugar que atesora una abundante historia ancestral, paisajes naturales que asombran a quienes lo visitan, y una amplia riqueza que lo convierte en un cacerío rico en tradición y cultura. En vez de un motor eléctrico, un motor a gasolina, acá se utiliza la misma fuerza de los toros. Esta caña dulcecita, que ustedes lo prueben en los mercados, miren nosotros, directo de la chacra a la boca. Y es que Sahualpampa está rodeado de una belleza tanto natural como impresionante, y una amplia diversidad de flora que hacen de este lugar un auténtico paraíso para los amantes de la naturaleza. Con raíces que se remontan a tiempos prehispánicos, la bella tierra de Sahualpampa aprovecha la riqueza de la tierra y la abundancia que sus productos brindan. Y su nombre que en quechua significa, Pampa de los Saúces, refleja la amplia vegetación característica que lo rodea. Las tradiciones y la cultura de Sahualpampa se entrelazan con la historia de Cajamarca. Buenazo, buenazo. Y sobre todo que es un superalimento. Miren amigos lo que tengo aquí en mis manos, una gallinita del campo. Ustedes sabían que la gallina del campo es súper deliciosa y más nutritiva. Y miren, acá en Sahualpampa lo preparan con chochoca. Tenemos por ingredientes, primeramente la gallina, también le agregamos la alberja, la papa, la chochoca y para la sazón incluimos sal y ajinomoto. La preparación es, primeramente pelamos la gallina, ponemos a hervir, luego agregamos la albertita con la papa y que estén cocinándose, vamos a disolver la chochoca y lo vamos a agregar, que estén en su punto. Para agregarle al gusto le ponemos sal para la sazón y el ajinomoto. Y así es como nos ha salido acá, como tenemos nuestro plato de chochoca, que también se incluye acá con su gallina. El paico se le deshoja, porque esos vienen en plantitas. Las plantitas las podemos encontrar en cualquier lugar, da mucho por acá. Trata es muy nutritivo, porque según nuestros antepasados nos da mucha inteligencia. Es muy nutritivo por sus ingredientes, que vienen siendo el huevo, el paico, que es muy fundamental, la sal y un poco de comino y finalmente el quesillo. Para la preparación de este caldo sería en una olla hervir un poco de agua, la cantidad suficiente. Luego se le agrega los huevos, la sal y el comino. Se le baja y procedemos con el paico. El paico se le deshoja, porque esos vienen en plantitas. Las plantitas las podemos encontrar en cualquier lugar, la verdad es muy, da mucho por acá. Se le deshoja, se le lava y en un chungo, podríamos decirle, se le muele. De la zona también, sí, de la zona también. Dicen que el chancho del campo también es súper distinto a uno que es creado en Ángel, ¿no? El chanchito de acá es creado con maíz también y sale bastante. Como pueden ver ustedes acá tenemos nuestro proceso, nuestro maíz verde. Luego acá ya nuestro maíz que está sequito. Ya está listo para poder preparar nuestro plato. Típico como es el chicharrón con mate, ¿no? Es el maíz, ¿no? Claro. Con este, a lo que es nuestro estilo de acá de la zona. Nosotros este mojamos lo que es la ceniza de lo que cocinamos con la leña. Luego este le ponemos coladito y cuando ya está bien caliente le ponemos el maíz para poder pelar, ¿no? Hierve un momento. Cuando ya está, ya lavamos el maíz, está listo este lavadito. Le ponemos a mojar porque le hemos hecho el día de ayer. Para poder mojar en agua y en suave. Y el día de hoy en la mañana le hemos puesto a cocinar. Cuando ya está cocinadito ya ponemos lo que es su salsita. Como pueden ver acá el maíz solo con su salsita. Y freímos el chancho. Luego este preparamos la ensaladita y ya está listo como pueden ver nuestro plato. Y sus diversos platos típicos son parte del lienzo social de este caserío. Donde cada familia preserva con orgullo sus costumbres ancestrales y su icónica forma de ver la vida y trabajar en el campo. Son las seis y media de la mañana y ellos ya trabajando, amigos. La bituca, ¿no? Es un valor nutricional increíble, ¿eh? Increíble. Es muy usado para los deportistas de alto rendimiento. Ya que tiene 80, 90% de almidón. También combate la diabetes, el cáncer. ¿Qué ha cosechado? Aquí da de 2 kilos, 3 kilos da. La vida en Sagualpampa transcurre al ritmo tranquilo de las montañas. Aquí la agricultura es la actividad principal. Con cultivos como el café, la bituca, berenjena, arracacha, una amplia variedad de plátanos. Y las labores ligadas a los productos lácteos son los que sostienen a la comunidad. Pero también, aquí las mujeres son hábiles tejedoras. Manteniendo viva la tradición textil heredada de sus ancestros. De la vaca a la boca en Sagualpampa, Cajamarca, Perú, amigos. Esta vaquita se ordeña sin manear. Está acostumbrado así desde pequeñita. ¿Cuántos litros de leche produce su vaquita? 8 litros. Muchos pobladores tienen sus vaquitas y hacen la recolección de leche mediante el ordeño. ¿Qué tal, don Epipaño? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Usted siempre se dedica al tema del ganado. Del ganado, dígame. Sí. ¿Y hoy día qué vamos a realizar? Vamos a realizar el ordeño de la vaquita. Esta vaquita se ordeña sin manear. ¿Sin manearlo? Está acostumbrado así desde pequeñita. Primero el becerrito malo. Para que lo suelte la leche. Hola Robert, bienvenido a Zahualpampa. Aquí vamos a presentar un plátano que yo y mi grado hemos creído por conveniente. Es aquí natural de nuestra comunidad. La materia prima es el plátano. Sus ingredientes son el plátano, la leche, la chanjona y otros ingredientes por ahí como es la canela y el clavo. Ah, también. Se prepara con harina, se le hace una masa primero, se le mezcla con los huevos, después se le mete un perol para poder servirlo. Se lo fríe, ¿no? Se lo fríe. Sí, con aceite bien caliente. El procedimiento es muy fácil. Primeramente sacamos la racacha de la chacra, luego traemos a la casa y hasta estar pelando la racacha nos ponemos una olla a calentar y dejamos unos minutos para que se cocine. Esto sirve como un desayuno para todas las mañanas que lo hacemos acá en Zahualpampa. Los paisajes que rodean Zahualpampa son de una belleza indescriptible. Bosques llenos de vida, vistas privilegiadas de todo el valle y montañas que se pierden en el horizonte conforman un escenario digno de admirar. ¡Suscríbete al canal! Su alegría en sus numerosas festividades llenas de tradición. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!